¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo una mascarilla súper, súper buena para evitar el envejecimiento prematuro. O si es que ya tienes algunas arrugas, también esta mascarilla te va a ayudar. Más adelante les voy a estar explicando cada cuánto usarla depende de tu edad y las propiedades y lo que contiene. Así que bueno, vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar una pastilla de vitamina C, dos cápsulas de vitamina E y vamos a comenzar aplastando la vitamina C hasta que se haga polvo. Yo lo hice con la ayuda de un vaso. Aplástala muy, muy bien. Después le agregamos una cucharada de miel y las dos cápsulas de vitamina E. Después lo revaluemos muy bien. Y después de lavar nuestra cara, vamos a pasar un paño húmedo con agua caliente. Esto es para que abra los poros de nuestro rostro. De esta manera la mascarilla va a actuar mucho mejor. Esto lo vamos a aplicar durante un minuto. Y ahora sí, comenzamos a aplicar la mascarilla sobre toda nuestra cara. Aplícala también en esta parte que tenemos un poco de arruguitas. Solo que ten mucho cuidado de no pegarlo tanto al ojo. Yo sí lo puse muy cerca de mi ojo porque estaba viendo la cámara que enfocara bien, pero después me ardió un poco. Así que para evitar eso no lo pongas tan cerca de los ojos, pero sí sobre esas arrugas que tenemos ahí. De igual manera vamos a aplicar en el párpado ya que también tienden a arrugarse con el tiempo. Vamos a esperar 15 minutos y después lo enjuagamos con agua fría. Cuando lo estés enjuagando, hazlo en forma circular. De esta manera vamos a estar exfoliando la piel y retirando toda esa piel vieja. Si te queda la cara un poco roja, es normal por la exfoliación. Después secamos y con la primera aplicación te vas a dar cuenta que deja la piel súper bonita y humectada. De verdad que deja una sensación muy rica. ¿Ya no es necesario que te pongas alguna crema? La vitamina C ejerce cuatro funciones fundamentales en la piel. Antioxidante, regenerador, hidratante, iluminadora. La vitamina C es un excelente activo natural. Restablece el equilibrio de la piel, la mantiene bella y luminosa. Repara, energiza e ilumina combatiendo los signos del envejecimiento y aportando antioxidantes naturales. La vitamina E es un especial antioxidante, por tal razón su acción sobre tu cutis se traduce en un retardo del envejecimiento de las células de la piel. Por otra parte, combate los radicales libres que actúan sobre el deterioro del tejido y que son responsables de la aparición precoz de arrugas. La miel es ideal para limpiar la piel en profundidad y eliminar las toxinas. Otro de los múltiples beneficios de la miel es la extrema hidratación sobre nuestra piel. Contiene muchos de los minerales y vitaminas indispensables para mantener la piel humectada durante todo el día, logrando que a un largo plazo luzca más flexible y conserve su elasticidad natural. Y bueno amigos, esta mascarilla la vamos a aplicar en las noches, ya que como que nos quedan un poco de residuos de la mascarilla, nuestra cara va a estar actuando durante la noche. Otra cosa que yo sé que ustedes me van a preguntar es si debemos humectar nuestra cara. No es necesario, si tú crees que es necesario puedes hacerlo, pero no es muy necesario ya que la miel es un buen humectante. Tú te vas a dar cuenta y vas a ver que no es necesario. De verdad que esta mascarilla deja la piel muy bonita con un glow único que te va a encantar demasiado. Si quieres la puedes aplicar así como cuando quieras ir a un evento o a una fiesta y quieras que tu piel se vea radiante, ahí puedes utilizarla. Si eres menor de 30 años te recomiendo que la uses solamente una vez a la semana. Yo la aplico más que nada en esta parte y aquí en la frente. Mi piel es algo reseca, entonces las pieles que son un poquito secas tienden a arrugarse más rápido. Es por eso que la aplico solamente una vez a la semana. Si tienes de 30 a 40 años puedes utilizarla yo creo que dos veces a la semana o incluso tres, pero yo creo que con dos es suficiente. Y ya si eres mayor puedes utilizarla más seguido, ya sea 4 o 5 veces a la semana. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado y más que nada que les haya sido de ayuda. Si así lo fue no olvides regalarme un me gusta. También si eres nuevo o nueva por el canal te invito a que te suscribas en la parte de abajo, lo puedes hacer. También no olvides que tengo Facebook, Twitter o Instagram, me puedes encontrar como arroba marianakipers. Eso fue todo por este video y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!